Le solicité que me pagaran la casa temprano y luego cuando llegué, en la noche, el grupo me atacó de los haitianos. ¿Te pagaron la casa? O sea, ¿es tuya? Yo soy el encargado. ¿Eres un inquilino que tú tienes? Sí. ¿Y entonces cuál era la situación? ¿Usted querían pagar o qué era? Yo llegué en la noche y ellos me entraron en el grupo. ¿O sea, te aclarías lo que sea? Sí. ¿Cómo tú se lo pediste? ¿Cómo tú se lo pediste a ellos? Bien, pues ellos hablamos tranquilos. ¿Y entonces? Ellos me atacaron, te digo. ¿Cuánto? Un grupo. ¿Qué pedirle entonces a las autoridades antes de este hecho? Que todos me escarten al asunto, a ver lo que se pasa. ¿Qué lo hiciste entonces para defenderte? Ya lo agredí también. ¿Usted se está arrepentido de haber cometido este hecho? Claro, papá. ¿Primera vez que te he involucrado en esto? Claro. ¿Qué llamado de asa? ¿Espera tu soporte? Entonces, todo vino por un alquiler. ¿Por él no quería pagar? ¿Por poder reclamar los furios? Claro. ¿Cuántos meses había ahí? No, este mes que él tenía que pagar el 20. ¿Y yo simplemente...? ¿Y habías hablado con él? Con 1.600 y pico en Malagros. ¿Dónde está usted en casa esa vivienda? Libertad 141. ¿Qué tiempo tenía él viviendo ahí? Un par de meses. ¿Tú habías tenido otros inconvenientes antes con él? ¿O primera vez? Primera vez. ¿Qué tiempo ya tenía viviendo ahí en este lugar? Un par de meses. Un par de meses. ¿Cuánto que vale el alquiler? 2.600. ¿Qué pedían las autoridades ante el caso en pausa? Que decía claro el caso. ¿Y el nombre tú? José Omar Valente. ¿Dónde fue eso? ¿Hace malo? Claro. ¿Hace malo? ¿Dónde fue eso? Libertad 141. ¿Dónde fue eso? Libertad 141.